Ya es mitad de semana, hoy es miércoles 25 de junio del 2014 y aquí está la síntesis de Noticia al Momento. Diputados integrantes de las 65 legislaturas del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad la iniciativa de decreto por la que se declara como sitio prioritario a conservación los terrenos y ambientes continuos al este de la zona sujeta de conservación ecológica reserva biótica Gertrud y Duy, que se denominará Reserva Ecológica que en Boccox, Itali, en San Cristóbal de las Casas. Ante el pleno de la 65 legislatura, la Comisión de Ecología de este poder pidió aprobar el proyecto para permitir la conservación estratégica de este espacio natural, con el objeto de mantener a San Cristóbal de las Casas como una ciudad responsable con sus recursos naturales y como una respuesta al fenómeno de la deforestación. Durante la votación, los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias ofrecieron su respaldo unánime, subrayando que este predio ya había sido propuesto en pasadas legislaturas como un sitio de interés estatal. No obstante, este martes se le otorgó una categoría superior ante la importancia de proteger esta zona ambiental como reserva ecológica. En otro punto del orden del día, por unanimidad también fue aprobada la propuesta remitida por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para derogar la fracción 7 del artículo 12 y el artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Con lo anterior, queda fuera del rango constitucional la figura de asambleas de barrios, creadas hace cinco años por la pasada Administración Estatal, con el objeto de que los ciudadanos pudieran organizarse y participar primordialmente en la toma de decisiones y ejercer los recursos sociales. Para TVN Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. El Congreso local de Chiapas adecua al marco local las leyes secundarias relativas a la reforma político-electoral, pues se trata de un trabajo que actualmente discuten y elaboran las distintas fracciones parlamentarias y deberá quedar listo antes del 30 de junio, fecha límite para cumplirlo. De acuerdo a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Mirna Camacho Pedrero, las propuestas están siendo consensadas, subrayando que las distintas bancadas que conforman el Congreso local atraviesan por su proceso de dictamen. Entre los temas que se incluyen en las leyes secundarias involucran temas relativos a las campañas, recursos, candidaturas, tiempos, sanciones, entre otros puntos. Este jueves podría ser sometido a discusión el dictamen conformado, donde precisamente se definirá el contenido para obtener un marco constitucional alineado con el plano federal y que contribuya a una mejor democracia en la sociedad mexicana y chiapaneca. Para TVN Noticias, el momento de cuarto poder, Rolando Domínguez. El presidente Enrique Peña Nieto entregó el tramo carretero Texcoco-Calpulalpan durante un acto en el que advirtió que el empleo no se genera por el decreto de un presidente, sino propiciando inversiones productivas. Además, subrayó que su gobierno busca mover a México para acelerar el paso, pues el país debe crecer para generar el empleo que demanda la población. Peña Nieto destacó que en pocos meses y gracias al trabajo responsable que han asumido los legisladores federales y estatales, al ser parte del constituyente permanente, fueron posibles varias reformas constitucionales que sin duda generan una plataforma y una condición que permitirá acelerar ese crecimiento económico. Para TVN Noticias, el momento de cuarto poder. Con la participación de 50 empresas que ofertaron más de 1.200 vacantes, el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró la primera feria del empleo dirigida especialmente a jóvenes que están buscando incorporarse al mercado laboral por primera vez en su vida. Velasco Cuello destacó que con la participación activa de más de 160 empresas en este 2014, se han ofertado cerca de 4.000 plazas laborales. Asimismo, precisó que el año pasado, su administración logró que 350 empresas de todo el Estado ofertaran más de 13.000 vacantes laborales, especialmente a jóvenes que estaban buscando su primer empleo. El jefe del Ejecutivo Estatal instruyó al Secretario del Trabajo, Manuel Sobrino Durán, replicar esta feria en más regiones del Estado para que más jóvenes de la entidad puedan colocarse en un puesto de trabajo digno. Para conocer más información, lo invito a entrar a www.cuartopoder.mx a visitar nuestro canal de YouTube, Cuarto Poder MX, donde le damos puntualmente los bloques informativos y también la repetición de noticias al momento alrededor de las 2 de la tarde, por si se perdió la emisión en vivo en punto de las 9 de la mañana. Que tengan un excelente miércoles.